Buenos días, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.281 del 18 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 6, 1, 1, 7. Repito, el número ganador es el 61, 17. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!